Hoy vamos a preparar clericot. Para eso, solo pon hielos en una jarra. El jugo de tres limones, una taza de jarabe natural y una taza de puré de melón. Añadimos piña, un poco de pepino, sandía, fresa y más melón. Por último, vaciamos un litro de vino blanco. Mezclamos muy bien y listo. A disfrutar de este clericot que no solo se ve rico, sabe... ¡Delicious! ¡Gracias! ¡Gracias!